¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol Anfam. Bueno, vamos a hablar de ese... bueno, vamos a hablar de error de Zidane, de ese planteamiento curioso pues que prácticamente casi nos cuesta el partido y que lógicamente el propio Zidane ha tenido que rectificar porque ha visto que se le escapaba de las manos. O sea, cuando tú sales con un centro del campo en el que no están Kroos, Modric, lógicamente sabes a lo que te expones sabiendo que es tu línea del campo que a día de hoy es lo mejor que tienes. O sea, no tienes pues prácticamente nada más, ¿no? A ver, ha habido muchas teorías, ha habido gente que decía que es porque quería ganar profundidad, quería ser más vertical, quería de alguna manera entrenar el equipo al equipo para prepararse para el Atalanta, que lógicamente o con el que lógicamente tenemos que ganar profundidad y al que lógicamente también podemos ganar la espalda mucho más fácilmente porque el Atalanta no te va a plantear, salvo sorpresa, un partido como el Elche. El Elche evidentemente ha acumulado gente por dentro, era muy difícil cogerle la espalda y era precisamente por eso por lo que ese planteamiento de Zidane no estaba funcionando. O sea, poner a Isco y a Valverde, sí y no, sí y no. O sea, yo entiendo que tú quieres ganar profundidad, lo he intentado por la banda, especialmente por la banda izquierda, intentando algún tipo de juego vertical para ganar profundidad, pero es que no estaba saliendo nada porque al final el Elche ha acumulado gente, ha esperado atrás y le ha valido para sostener al Real Madrid durante los primeros 15 y 20 minutos y luego ser capaz de retornar y darle la vuelta al partido como para convertirlo en un intercambio de golpes y tutear al Real Madrid. ¿Me entendéis? Entonces, claro, con el Atalanta te puede valer, con el Atalanta te puede valer, pero es que con el Atalanta, teniendo el resultado a favor, ¿te vas a arriesgar a llevar a cabo algún tipo de esquema que sabes que como hoy la puedes cagar? Es decir, yo personalmente hubiera sacado hoy un esquema normal y contra el Atalanta lo sacaría exactamente igual. Entiendo, por ejemplo, compraría más si me dices, no, es que he dejado a Kroos y a Madrid para descansar. Vale, vale, lo entiendo, pero ojo, es lo que he dicho, hombre, supuestamente el Elche no era rival, pero fijaos cómo nos lo ha puesto, fijaos cómo nos lo ha puesto, un equipo que está luchando por no descender. Es que al final son cosas que dices, Zidane, ten mesura porque se nos va de las manos. Hay que tener mucho cuidado con esto. En fin, por suerte al final hemos ganado. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuramfan.